Este fue el ambiente que había la mañana de este miércoles en la terminal de autobuses de Pérez Celedón. Las mascarillas son las grandes ausentes, aunque el Ministerio de Salud dijo que este martes se podían utilizar como protección, sobre todo en el servicio público, como un consejo. Cuando me dan gel yo hago gel, pero si no me dan no, no me he hecho. ¿Y el uso de la mascarilla que se aconseja ahora a usar mascarilla en los autobuses ha pensado? No. ¿No lo considera necesario? No. Yo me cuido mucho. Sí, mucho. Me cuido. Tanto aquí como en mi casa. ¿Eso es lo importante entonces? Sí, sí, eso es lo importante. Hoy salí porque de verdad tenía que salir, pero si no, no viajara yo. Sí. Y cuando toca hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que salir, hay que salir. Una de las recomendaciones del Ministerio de Salud cuando se usa autobús ahora es tratar de usar mascarilla. ¿Usted lo considera importante o no lo ha previsto? Claro que sí, es importante. Nada más que se le olvida a uno. Y ha logrado conseguir, porque ese es otro punto importante, ¿verdad? Que en los negocios ha sido un poquito difícil. Sí, también. Bueno, como yo vengo de Palmares y no encontré una farmacia y ahorita se me olvidó pasar a otra farmacia y no puedo hacer nada. Pero también hay autobuses que aplican una serie de medidas higiénicas, los limpian y tienen hasta alcohol en gel para que lo usen los usuarios. Otros hasta colocan cintas en los primeros asientos para que las personas no se sienten en esos puntos. Sí, este es el que va aquí para la S, de la S aquí al centro. Me llama la atención que hay mucha disposición, hay mucho cuidado, lo vemos limpiando, sacudiendo. Cuéntenos un poco cuáles son las disposiciones que se hacen acá en el bus. Sí, no, más que todo limpiar ahí con desinfectante, cloro y tener el alcohol ahí para las personas. Y en este caso, joven, ¿se le pide a la gente también que colabore con todas estas medidas? Sí, claro, que la gente se cuide bastante para cuidar en eso. Veo que es uno que usted limpia antes de que ingresen los pasajeros y todo. Sí, 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 tratar de mantener bien bonito siempre. Y me imagino que usted también cuidarse, porque son muchas personas las que a diario monta acá en el autobús. Sí, de hecho sí, porque uno está bien, bastante expuesto a ese asunto, entonces sí hay que cuidarse bastante. Algunos tienen sus dispositivos de seguridad, digamos, en el sentido de las manos y eso, y en campos. Entonces, que es la disposición de, digamos, todo el asiento y parado no, digamos, en eso. Y lo demás, creo que es a partir del sábado, no sé qué, que van a haber otros dispositivos. Hay otras disposiciones del Ministerio de Salud, entonces me imagino que los patrones ya están trabajando en eso para ya en adelante del sábado seguir con esas disposiciones. Bueno, una ruta como Palmares tiene mucha gente. ¿Ha visto usted personas usando mascarillas o cumpliendo con gel y todo esto, o es muy poco? Es como la mitad más o menos de lo que uno da al pasaje. Mascarillas no tanto, pero el gel sí, casi todo el mundo anda de esto. Recuerde que el lavado de manos es lo más importante.